Y traigan las tamboras, que vamos a gozar Para ti Prietita, en donde estés, acuérdate No, no me vuelvas a buscar No, no quiero volver contigo Y creo, que yo siento no quererte Oh, que mucho, nos ofendimos No, no sufrimos valorar Lo dulce del amor Siempre, siempre, siempre discutimos Sin sentido y sin razón En el camino del amor No todo es felicidad Hay dulzuras y amarguras Hay tristeza y soledad No, no me vuelvas a buscar No quiero volver jamás Olvidemos este amor Que no duele felicidad Cuando se quiere, se ama con el corazón Y nunca se paga con una traición Chaparrita Y échale cañón No, no sufrimos valorar Lo dulce del amor Lo dulce del amor Siempre, siempre, siempre discutimos Sin sentido y sin razón Sin sentido y sin razón En el camino del amor No todo es felicidad Hay dulzuras y amarguras Hay dulzuras y amarguras Hay tristeza y soledad No, no me vuelvas a buscar No quiero volver jamás Olvidemos este amor Que no duele felicidad Está en el camino del amor